Hola chicos, buenas noches, continuando con nuestras lecturas, vamos a iniciar con la lectura de los Salmos de nuestra Biblia de estudio en la versión nueva traducción viviente. DATOS IMPORTANTES En el Nuevo Testamento se le atribuyen dos de los Salmos anónimos a David, Salmos 2 y 95. DESTINATARIO Fecha de escritura desde los días de Moisés, alrededor de 1440 a.C. y hasta el destierro de Babilonia, 586 a.C. MARCO HISTÓRICO En su mayoría los Salmos no fueron escritos para narrar hechos históricos, sin embargo a menudo tienen paralelos con sucesos de la historia, tales como cuando David huía de Saúl o cuando pecó con Betsabe. Versículo clave Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor, alabado sea al Señor. Persona clave, David. Lugar clave, el templo santo de Dios. Hola, ¿cómo estás? Bien. Una conversación así no es exactamente lo que consideraríamos una conversación profunda. Podría suceder entre amigos o conocidos cuando se cruzan o intercambian una o dos expresiones de cordialidad. Los tratos breves entre personas son parte de la vida. Sin embargo, si esa es la esencia de nuestra comunicación, nuestras relaciones se estancarán en un nivel superficial. Por otro lado, nuestras conversaciones con frecuencia contienen muchos datos y opiniones. Esta comunicación revela un poco más acerca de alguien, pero la verdadera persona aún se esconde detrás de sus palabras. Únicamente cuando se comparten los sentimientos y las emociones es posible conocer, amar y ayudar a una persona. A menudo, incluso nuestras conversaciones con Dios se caracterizan por la superficialidad. Pensamos que hemos orado cuando simplemente recitamos las mismas frases que hemos repetido a través de los años. Por supuesto que Dios aún nos escucha y comprende nuestros débiles esfuerzos, pero debido a que limitamos la profundidad de nuestra comunicación con Él, nuestra relación es superficial. No obstante, Dios nos conoce y quiere que nos comuniquemos abierta y sinceramente con Él. El libro de los Salmos se encuentra en la parte central de la Biblia. Está compuesto de una gran colección de cánticos y oraciones que exponen el alma de la humanidad y expresan la variedad de experiencias humanas. Aquí no se encuentran trivialidades, por el contrario. David y los otros escritores describen con sinceridad sus sentimientos, reflejando así una amistad con Dios que es dinámica, poderosa y transformadora. Los salmistas le confiesan sus pecados a Dios, le expresan sus dudas y temores, le piden ayuda en tiempos difíciles, lo alaban y lo adoran. Cuando lea el libro, los Salmos oirá a creyentes que claman a Dios desde las profundidades de la desesperación y que le cantan desde la cúspide de la alegría, ya sea que estén en medio del regocijo o en medio de la desesperación. Siempre los encontrará expresándole sus sentimientos a Dios con sinceridad. Debido a esa sinceridad, hombres y mujeres a lo largo de la historia han buscado alivio en los Salmos durante momentos de dificultad y aflicción. Al descubrir en ellos el poder del amor eterno y del perdón de Dios han podido salir de la profundidad de la desesperación y llegar a la cima del gozo y la alabanza. Permita que la honestidad de los salmistas lo guíe a usted también hacia una relación más estrecha y profunda con Dios. Libro primero En este libro los salmistas alaban a Dios porque Él es justo. Expresan la confianza que tienen en su compasión. Describen la depravación del hombre. Claman por justicia. Piden ser librados de sus enemigos. Hablan de la bendición de ser perdonados y describen a Dios como un pastor. Debemos adorar a Dios con el mismo espíritu que encontramos en estos Salmos. Los dos caminos de la vida. El contraste entre la vida de alguien fiel y la de alguien sin fe. Autor anónimo Salmo 1 Qué alegría para los que nos siguen el consejo de malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. El reino de Dios Final de Dios Este salmo fue escrito para celebrar la coronación de un rey israelita. Pero también para la coronación de Cristo, el rey eterno. Autor David Salmo 2 ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberemos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey Plocam proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alegrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Confiar plenamente en que Dios proveerá protección y paz. Autor David Salmo 3 Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Alegrarse por la protección y la paz de Dios, podemos confiar en que Dios, porque escuchará nuestras súplicas. Autor David Salmo 4 Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumentos de cuerda. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llamen. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré porque sólo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Las mentiras de los enemigos, Dios tiene el poder para defendernos de las calumnias que se dicen en nuestra contra. Autor David Salmo 5 Para el director del coro, Salmo de David, acompáñense con flauta. Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios. Porque sólo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. Porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Los que hablan es repugnante como el olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados. Porque se rebelaron contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian. Que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. La salvación de Dios en los tiempos difíciles. Dios tiene el poder para rescatarnos. Autor, David. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñense con instrumento de ocho cuerdas. Salmo 6 Oh Señor, no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mi Señor porque soy débil. Sáname Señor porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amorina gotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nula la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados. Una petición de justicia en contra de quienes levantan calumnias. Dios es el juez perfecto y castigará a quienes persiguen a los inocentes. Autor David Salmo 7 Salmo de David quien lo cantó al Señor acerca de Cus de la tribu de Benjamín. A ti acudo en busca de protección, oh Señor, mi Dios. Dios, sálvame de los que me persiguen. Rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones. Me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor, Dios mío, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne las naciones delante de ti. Gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, odio justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a los mentiras. Caban una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquina les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. La grandeza de Dios demuestra lo valiosa que es la humanidad. Dios, el Creador Todopoderoso, cuida lo más valioso de su creación, las personas. Autor, David Salmo 8 Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumento de cuerda. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes. Las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Dios nunca nos ignora cuando rogamos por su ayuda. Autor David Posiblemente fue escrito después de una victoria sobre los filisteos. Salmo 9 Te alevaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor. Desde tu trono juzgaste con imparcialidad, reprendiste las naciones y destruiste los malvados. Borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará el mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos. Un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle el mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén. Para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones, haz que tiemblen de miedo, oh Señor. Que las naciones sepan que no son más que seres humanos. ¿Por qué triunfan los malvados? Aunque a veces pareciera que Dios está ausente, podemos estar seguros de que es consciente la injusticia que se comete. Autor anónimo, pero posiblemente fue escrito por David. Muchos manuscritos antiguos combinan los Salmos 9 y 10. El Salmo 9 fue escrito por David. Salmo 10 Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios, parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo prosperan en todo lo que hacen, no ven que les esperas tu castigo, miran con desdén a todos sus enemigos, piensan jamás no sucederá algo malo, estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas, tienen maldad y violencia en la punta de la lengua, se esconden en emboscada, en aldeas a la espera para matar a gente inocente, siempre buscan víctimas indefensas, como leones agazopados en sus escondites esperan para lanzarse sobre los débiles, como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes, sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados, los malvados piensan, Dios no nos mira, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos, levántate oh Señor, castiga a los malvados oh Dios, no te olvides de los indefensos, ¿por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas, pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas, los indefensos depositan su confianza en ti, tú defiendes a los huérfanos, quiebrale los brazos a esta gente malvada y perversa, persíguelos hasta destruir el último de ellos, el Señor es Rey por siempre y para siempre, las naciones paganas desaparecerán en la tierra, Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos, ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás, hará justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. La soberanía de Dios proporciona seguridad en medio del peligro debido a que Dios es digno de nuestra confianza, podemos enfrentar nuestros problemas. Autor David Salmo 11 Yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan su flecha sobre las cuerdas y disparan desde las sombras contra los del corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y a sufrir dientes sobre los malvados, y los castigará con vientos abrazadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Las palabras actanciosas y mentirosas de la gente en contraste con las palabras verdaderas y puras de Dios. Una petición de protección contra las personas que tratan de manipularnos. Autor David Salmo 12 Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor le corte sus labios aduladores y silencie sus lenguas actanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen. ¿Son nuestros labios quién puede tenernos? El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hicieran. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos. Los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Una petición de consuelo en medio de la desesperación. Debemos continuar confiando en Dios, aun cuando no nos responda inmediatamente. Autor David Salmo 13 Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? ¿Con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodén diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodén en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Solamente los necios niegan a Dios. ¿Qué tontas deben parecerle a Dios las personas que niegan su existencia? Autor David Salmo 14 Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos. Pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sion para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel gozará. Principios para vivir una vida intachable. Autor David Salmo 15 Salmo de David Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin curar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Bueno amigos, terminamos por esta noche en el Salmo 15. Más adelante continuaremos con el resto de los Salmos. Cuéntenme qué tal les pareció este video. En los comentarios recibiré cualquier sugerencia para mejorar. No olviden darle me gusta al video. Suscribirse a mi canal. Para continuar con estas lecturas para un buen descanso y un buen dormir. Buenas noches.